Somos hoy, hemos terminado el año 2018 siendo la comunidad autónoma que está gastando más dinero, que más está creciendo en presupuestos sobre educación, tanto en edificación, como en tecnología, como en recursos humanos. Y esto sobre la base de que, además, la realidad que nos encontramos fue especialmente dura. Los años de crisis y la gestión que de la crisis se hizo se cebó especialmente con la educación. Estamos hablando de miles de familias despedidas, de una desproporción brutal en las ratios en las aulas y, sobre todo, un problema de parón absoluto en las inversiones públicas que nos ha hecho crecer y crecer en aulas prefabricadas que ahora tenemos como objetivo suprimir y que quedarán suprimidas a lo largo de la próxima legislatura, entre otras cosas porque todos los niños y niñas de esta región tienen derecho a tener una educación igualitaria.